Horacio, no lo había dicho, felicitaciones, hace una gran elección y le deseamos mejor. Muchas gracias y te pido que no te vayas. No me voy a ir, olvídate. Buena noticia. ¿Ves? ¿Ves que cambió el clima en la Argentina? Déjame tener una idea. ¿Qué hacemos con la valija? Cambió el clima en la Argentina, Brancatelli no se va. Horacio, felicitaciones. Gracias. No me fui en el 2001 cuando la mayoría de mis compañeros secundarios se fueron porque el país estaba incendiado. Me lo voy a ir ahora, que el país está de pie. Se lo entregamos así en bandeja, todo ordenadito. ¿Te imaginas que le damos la fiesta y me voy a ir cuando empieza el champán? Yo la valija de Brancatelli, yo te quiero decir algo Diego, la valija yo la dejaría vacía. Yo creo que un país se construye con todas las opiniones, con la de los Brancatelli, con la de todos nosotros. Es la idea, ¿no? Y yo no quiero un país con pensamiento único, quiero un país con todas las opiniones. Está bien, no hay que los seguidores del FRO que entiendan que se empezó el clima de cambio, que las redes arranquen desde hoy porque la agresión que están teniendo es ilimitada.